Hey, muy buenas comandos, yo soy Sierra y bueno, no tenía planeado hacer un video de 100.000 suscriptores o un especial o algo así, pero nos llegó la placa de YouTube bajo circunstancias bastante curiosas mientras estábamos en un directo, así que sin más, los dejo con el clip Hay que capturar alfa ¡No! ¡Sucio! ¡Oh! Me la peló, güey Güey, nunca soy tan bueno en esta madre, es que me quiero... ¡Míralo, míralo! ¡Ay, sin balas! ¡Órale, perro! ¿Quién toca, güey? ¿Quién toca? Cámara Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Gente! 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 ¡Ay, perdón, Topito! YouTube Se abre, se abre en directo, gente Un paquete de YouTube Pensé que iba a llegar mañana ¡Ah! Unboxing, unboxing en directo, gente Recibimos la placa en directo Mientras jugamos Insurgency Sandstorm Insurgency, patrocíname ¡Ah, güey! ¡Qué momento, güey! ¡Qué momento! ¡Qué bueno que lo puedo compartir aquí con ustedes! Me salía en la aplicación que iba a llegar hasta mañana, eh Y nada, que es una pinche carta de... Una denuncia, ¿no? ¡Seguro es comida! ¡Eh! ¡Qué raro está el pinche Rappi, ¿no? ¡Pinches empaquetados! ¡Todos marihuanos! ¡Se cae la placa! Viene con una estuche, o sea, con esta funda como negra Una carta de YouTube Por eso vengan a Twitch, gente de YouTube, Simón ¿Recuerdas tu primer suscriptor? ¿Tu suscriptor número 100? ¿Recuerdas tu suscriptor número 1000? Has cambiado mucho, ya ha pasado mucho tiempo Pero seguramente, quizá recuerdas tu suscriptor número 100.000 Tus fans te han hecho crecer Has conseguido amigos, has conseguido conocidos Has conseguido una familia dentro de YouTube Gracias a tu perseverancia, has crecido nuestra plataforma Y te has establecido como un gran miembro de nuestra comunidad Estamos orgullosos de poder proporcionarte esta placa Esta placa por los 100.000 suscriptores de plata Como creador de contenido ¡Felicidades! Ahora llegó el momento de contar aún más historias a tu comunidad Y que tus fans se llenen con aún más contenido de tu gran creatividad Así que mantente creativo, mantente construyendo Y aquí siempre estaremos para apoyarte Y quién sabe, tal vez llegues al millón de suscriptores Eso es algo que solamente tú te puedes limitar ¿Tú pensabas que llegarías a los 100.000 suscriptores? Carta genérica así, pero me vale verga Pero tú no la tienes, tú no la tienes Y esta es su... Ha sido denunciado por abuso de menor... ¡Cabrón, no! Próximamente unboxing de la placa de un millón, ojalá, güey ¡Gente! ¡Gente! ¡Oh, güey! Se vino, güey Se vino Sé que tengo la pinche cámara muy mal configurada Mucho mala iluminación, güey, pero... Decidieron el stream por promoción a YouTube, Simón ¡No mames, güey! ¡Ah, la cámara se suicida! Sé que ustedes me ven en modo espejo Para poder señalar a la derecha Y que se vea a la derecha Ven todo al revés Pero pues sí, aquí dice Segmento armado Por lograr los 100.000 suscriptores ¡No mames, gente! ¡No mames! ¡No mames, gente! Es que requiere dos clavos Si no la pondría una vez Todas esas tienen uno solo Gente, gracias a ustedes Conseguimos la placa de los 100.000 Llegó en directo Llegó en directo Aquí en la plataforma morada Le escriben mal el nombre ¡No mames! ¿Te imaginas acá? O Segmento armando O Sargento armado Como algunos me dicen Cuando de repente llega un canal nuevo ¡Cierra con C! Güey, si es un... O sea, ustedes la ven así Medio mugrosón el espejo, eh Ahí se ven ustedes, chat Ahí están ustedes Se ve bien verga Se ve limpio De nada en QNC Güey, qué bonito, güey Qué bonito Qué bonito ¡Oh, sí huele a nuevo, güey! A la verga, chat A la verga ¿Qué más? ¿No viene dinero, güey? ¿No viene dinero aquí? No mames, güey Yo me la esperaba hasta mañana Y hacer un videíto acá Cotorro, güey Pero eso de que nos llegara Ahorita en directo Hoy Sierra se va a manosear Con la placa Y luego ese terciopelo O sea, yo pensé que esta madre Cuando la entregaran Se sentiría así como de aluminio, güey Como si agarraran un chingo de latas Y luego las hicieran placa Yo pensé que sería como así de aluminio Y no, güey O sea, se siente, güey Se siente que es de calidad Se siente que si yo agarro esto, güey Y te doy así en la cabeza Te mueres Eh, güey Póngase en el portaplacas Oye, pinche copete Me quedó muy culero Ahora que me corté el cabello, güey No, gente Gracias, güey Por todo este apoyo A todos Los quiero mucho Es una comunidad hermosa, güey No falta que llegue el pendejo, ¿no? Pero pues siempre le sacamos la garra Y luego hacemos caca Al pobrecito que ande de mamón Pero neta, qué buena Cuánto que se cae la placa A la media hora Pero sí son una comunidad Que yo digo, güey Cuánta gente no tiene comunidad Pues que no habla, güey Que no está presente Que nomás a lo mejor te da like Y ya, güey Y aquí en Twitch Pues tengo la La facilidad de conocerlos más Pero no, neta Qué chingón, güey Neta Yo esperaba así alcanzar la placa A los Tres, cuatro años Tenemos dos en YouTube Y pues vamos por el millón A ver si se puede Muchos se ponen así que De cien mil Vamos a llegar a los doscientos mil De los doscientos mil A los trescientos mil No, no, no Yo ya quiero llegar al millón Yo no quiero eso de A la vergas doscientos mil No, 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 no Hasta el millón No voy a celebrar ni madres Así que gente Gracias Los quiero mucho Los quiero mucho Síganme en Twitch Síganme en Twitch Porque se pierden estos momentos Y la cámara a veces Le da por matarse Listo ya Ya gente Ya pueden dejar de fingir Ya Ya se acabó Ya sabemos que la placa es falsa Yo la compré Me costó doscientos pesos De hecho no dice segmento armado Dice Dice Pablito Clavó un clavito Este Ya vamos a Vamos a fingir Que eso no pasó Realmente creo que en el clip Ya dije todo lo que tenía que decir Pero se los recalco Y es que sin ustedes Esto no sería posible Llegamos a los cien mil Suscriptores En tan solo dos años En YouTube Entonces Esto fue bastante rápido Y bastante No lo vi venir No lo vi venir No sé cuándo pasó Es cuando creces Y te das cuenta Que ya tienes que pagar impuestos Les agradezco Por ser una comunidad Tan hermosa Tan activa Y vayan a los directos Porque se van a perder De estos momentos Sin más que decir Yo soy Sierra Y me despido Y me despido Así Gracias.